¡Esa primera! Mi vida es como lona que vive de tus negros ojos Si un milagro pico yo es que tú me quieras Porque mis horas llenas de angustia me están consumiendo Porque mis horas llenas de angustia me están consumiendo Eres tan bella, muy noble de corazón No dejes que el mundo inexorable robe tu dulzura No dejes que el mundo tan corrompido rompe tu dulzura No dejes que el mundo tan corrompido rompe tu dulzura Y que se venga esa segundita Esa cintura chulita ¡Pañolito arriba! ¡Pañolito! ¡Pañolito! Si quieres ¡Esa vuelta! ¡Pañolito arriba! ¡Santaneo pues! Eres tan bella, muy noble de corazón No dejes que el mundo inexorable Robe tu dulzura No dejes que el mundo tan corrompido Robe tu dulzura ¡Esa comenta! Ay la 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 la, ay la 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 la, ay la 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 la, no dejes que el mundo tan corrompido, rompe tu dulzura